Hola que tal, bienvenido y bienvenida una vez más a vivir mejor. La soledad, ya sea física o emocional que viven las personas adultas mayores por lo general y que en estas épocas se han visto un poco más aumentado ese sentimiento es el tema que tenemos para el día de hoy. Hoy queremos entender un poco más por qué se pueden sentir solos y qué podemos hacer las personas, los familiares, para que ellos se puedan sentir un poco mejor. Para conversar un poco acerca de este tema está con nosotros Lidia Cerdas González, ella es psicóloga. Muchísimas gracias por estar con nosotros en vivir mejor. Las gracias se las doy yo a ustedes por permitirme expresarme por unos minutitos en cuanto a la experiencia con adultos mayores. Muchas gracias. Me gustaría tal vez que podamos iniciar conversando acerca o recordar que existen tipos de soledad, tanto física como emocional y qué circunstancias son las que pueden hacer que las personas adultas mayores se sientan solas. El adulto mayor, la persona adulta mayor puede sentirse sola desde varios aspectos sin necesidad de que se abarque directamente lo que estamos enfrentando ahora del virus, sino que dada su edad por aislamiento familiar. Cuando digo el aislamiento familiar es porque no se integra a la persona adulta mayor a las conversaciones de los que comparten un mismo techo, pueden estar sentados compartiendo un almuerzo, una comida, pero en la conversación no se les integra y eso es soledad y esa soledad también se da porque no están los iguales. Si estuvieran compartiendo con los iguales no se siente esa integración. Los iguales serían sus amigos, personas de su misma edad. Personas de su misma edad, esos son los iguales, sí. Y los adultos en promedio de edad tratan los temas cotidianos, lo que se está dando alrededor de la sociedad, de la familia, del país y creen que al adulto mayor no le interesa, aunque el adulto mayor pueda estar en pleno de sus actividades profesionales y ese es un error muy común dentro de las familias. Y como usted decía también que se van perdiendo, van perdiendo a sus amistades, entonces eso también hace, ¿verdad? También que se vayan sintiendo más solitos. Sí, son varias cosas, no me estoy refiriendo aquí a casos particulares de adultos mayores que ya están confinados a un dormitorio, a una cama, no. ¿Por enfermedad? Sí, por muchas cosas que no puedan desplazarse y aún así no los integra la familia. Sí es cierto, muchos de los iguales o contemporáneos van quedando en el camino y eso los hace sentirse un poco aislados. Y si está la persona en una casa esperando a que se llegue la hora del almuerzo, de la comida para compartir con algunos, en realidad muchas veces, como les estaba diciendo, no lo integra. En algunas veces sucede eso. Y en otras, el adulto mayor, pues sí tiene la oportunidad ya saliendo un poco, por lo menos de que alguien lo acompañe a darle la vuelta a los 100 metros cuadrados. Y ya eso es distracción, ya eso es vida, ya eso es ver un movimiento, pero ya cuando se da esto de que no salgas, ya él no salgas, es asfixiante. Y es asfixiante para nosotros, porque en realidad se siente para ellos más. Sí, sí, y ahí, bueno, aprovechando esto último que estaba comentando, quería decir, digamos, todas las personas, pues en algún momento nos podemos sentir solos, ¿verdad? Pero tal vez las personas de menos edad, ¿verdad? Tienen como más opciones de poder enfrentar el sentirse solos que las personas adultas mayores. Es así. Definitivamente, es que cuando hablamos de que muchos se quedan en el camino, nosotros tenemos los compañeros de trabajo, las amistades de colegio, universidad, los conocidos por una u otra, de una u otra manera que hemos tenido, es mucho más amplio. El adulto no, el adulto mayor, que es lo que me estoy refiriendo aquí, ya no tiene a sus compañeros de trabajo porque han quedado dispersos a lo largo de la vida en diferentes provincias o en otros lugares. Ya no es tan cerca, ya ha perdido sus teléfonos por una u otra razón y básicamente lo que tiene es los familiares y una que otra amistad que en algún momento se pueda acordar. Estaba pensando, por ejemplo, que las personas adultas mayores también se quedan con menos espacios a donde poder ir. Si se siente sola, una persona joven sale, puede ir a tomar un bus, tiene también más posibilidades de transportarse y más lugares a donde ir que las personas adultas mayores. Definitivamente, no es común vernos al adulto mayor en una taberna o en un restaurante solo. Porque un adulto joven, sí, va y almuerza o come en un restaurante, pero al adulto mayor donde lo va a encontrar usted es en centros religiosos, es donde busca ese apoyo. O en los parques, en algunas comunidades que todavía tienen esa posibilidad de sentarse, pero ya va siendo menos. Sí, la seguridad es menos y entonces no es como tan propicio para que salga y con la edad los temores se acrecientan. Entonces ya la persona también le da miedo de sufrir algún percance. Y eso además de que físicamente no tiene la misma seguridad para caminar y desplazarse también. Eso es otro de las limitaciones a las que se enfrenta. Ok, bueno, vamos a hacer una pausa en esta conversación. Los invito a todos y a todas que sigan con más de Vivir Mejor en nuestro siguiente segmento. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. Hoy estamos conversando acerca de cómo poder evitar que las personas adultas mayores se sientan más solos de lo que podían estarse sintiendo normalmente. Estamos conversando con la psicóloga Lidia Cerdas González. Según lo que veníamos conversando en nuestro primer segmento, me da la impresión de que muchas de las acciones que tienen los adultos jóvenes, las personas que no son adultas mayores y que le causan esa soledad por lo menos física en primera instancia, tal vez son acciones inconscientes. O sea que las personas no se están dando cuenta que los están apartando. Es una respuesta inconsciente, hay muchas respuestas inconscientes que se dan. Entonces, el ser humano nace y lo que hace es copiar las conductas de los seres que los rodean, de los seres humanos que los rodean. Se copian y se van poniendo en práctica. Llega un momento que cuando la persona ya ha adquirido su mayoría de edad o su juventud y tiene su trabajo, entonces se siente posicionado a que es una persona, entre comillas, realizada, que domina todo y que va de alguna manera inconsciente, tal vez quitándole valor a aquel ser humano que tantas veces lo guió. Ya cree que la experiencia que vale, inconscientemente lo estoy diciendo, pero que la experiencia que sirve es la propia que las preguntas repetitivas que hace el adulto mayor es porque ya está en decadencia de que cree que muchas veces, y esto lo digo de la manera positiva, cree que estarlo corrigiendo, decirle, es que ya eso lo preguntó o ya eso lo comunicó, es algo con lo que tiene derecho y que está aportando a corregirlo. Y no, entre menos lo corrijamos es mejor. Dejémoslo que participe y dejémoslo integrado a nuestra conversación. Muchas veces sus aportes son mucho mejores de lo que nosotros estamos haciendo o en la conversación. Es probable que a veces un adulto mayor nos sorprenda cuando estamos en algún momento de conversación de números y por A o B o Ceras 11 no se puede pensar en una diferencia numérica y el adulto mayor lo conteste. ¿Por qué? Porque el adulto joven está acostumbrado a estar con su maquinita, con su calculadora, y depende de esa calculadora. Pero hay un adulto mayor que sí tiene la destreza mental en ese momento para contestarle. No, hay que valorarlo en sus aportes también, que muchas veces son muy sabios. Sí, también. El sentirse solos físicamente, estas personas, las personas adultas mayores, pues, ¿puede hacer que se sientan más bien más tristes e incluso que tengan depresión, por ejemplo? Por supuesto, el aislamiento, porque estamos diciendo, por lo menos el único ejemplo que yo creo que he puesto es el aislamiento a la hora de tratar temas en el almuerzo o la comida, pero es que también a veces ya cuando tiene algunos problemas de desplazarse, se manda al fondo de la casa o de donde se habita, y ahí es donde está, porque, bueno, ahí vienen mis amigos y mi familiar adulto no está para participar de lo que nosotros tenemos y todavía, es decir, eso es muy duro, eso es muy duro, sentirse ahí relegado al fondo de la casa, sí, es muy duro. Sí, porque el hecho que no sea amigo de los amigos de los hijos, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero no por eso lo van a separar, digamos, además está en su casa. Exactamente. Bueno, esto que no queremos hablar de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Porque eso ya es violencia también, sí, sí, sí. Eso es otro tema. ¿Qué pasa, por ejemplo, bueno, en el caso de las personas tal vez que viven solas, que no tienen la posibilidad de tener, bueno, ya sé, bueno, que viven solas por decisión o porque sus familiares cercanos viven lejos y siempre que sus condiciones se lo permitan, ¿verdad? Hablábamos ahora que hay casos de que si ya la parte, digamos, de salud se lo impide distinto, pero ¿qué podrían hacer, por ejemplo, para evitar sentirse más solos de lo que están, cuando están solitos? Digamos, si hay alguien en casa que nos está escuchando y que vive solo. Bueno, sí, en primer lugar, la ley prohíbe el abandono de la persona adulta mayor. Está prohibido y está penado y lo que es difícil es que haya alguien que demande. Muchas veces son los vecinos los que ponen una denuncia porque el adulto no debe de estar solo. Pero bueno, digamos que se deja solo mientras van a sus trabajos y, bueno, y que se encuentran solos también, digamos. Siempre la llamadita oportuna de la familia, de la llamadita de saber cómo amaneció para saber si amaneció, porque eso es algo muy duro. Más de un caso, tengo la experiencia de la hermana de una amiga mía, los vecinos la llamaron y le dijeron, mire, su hermana no responde. Y, bueno, la policía abrió y ella había fallecido en la cama y tenía uno o dos días de haber fallecido. ¿He escuchado casos así? Sí, aquí, aquí en San José, muy cerca, sí, y no tan mayor, ¿verdad? Bueno, las llamaditas son muy necesarias. En la mañana, al final del día, los detalles, los detalles, el acordarnos nosotros de qué es lo que les gusta. Todos tenemos gustos por diferentes cosas y hasta donde las podamos disfrutar. Esos momentos, llevarle esos ratitos son de oro para ellos. Si todavía pueden disfrutar de lecturas que muchas veces les gustan, y eso pues comprémosle las lecturas que a ellos les gustan. Y si los fines de semana, de alguna manera, los podemos dar una vueltecita en carro, aunque sea en estos momentos, pues el carro bien cerradito y todo, si lo podemos dar una vuelta, una vuelta sin necesidad de bajarse del carro, el ver otros lugares y otros ambientes y todo, definitivamente va a ser de mucho apoyo. Y por ejemplo, digamos, la misma persona en sí que está en ese momento en casa, sintiéndose tal vez solo y qué sé yo, ¿alguna acción que pueda hacer en ese momento como para cambiar y tratar de no sentirse así? El mantener la mente ocupada de la mejor medicina, el mantener la mente ocupada, qué sé yo, algo que acomodar, algo que sembrar. Ajá, no, usted decía ahorita también que si le gustaba leer y qué sé yo, podría entonces recurrir a sus gustos, a sus pasatiempos. A sus pasatiempos y es que a veces el mismo pasatiempos se puede volver rutinario, pero entonces, ¿sí? Haciendo lo que le gusta para comer, ¿sí? Si puede y dentro de lo sencillo, dentro de la comida básica, si se puede, si está en disposición todavía de hacerlo, pues sí, con esas cosas se puede distraer. El teléfono ayuda mucho, la cosa es que, bueno, también tiene su costo, ¿verdad? Sí. Claro. Vamos a hacer una segunda pausa en esta conversación. A todos en casa los invitamos a que continúen con más de Vivir Mejor. Vamos a seguir conversando un poco más acerca de qué podemos hacer en casa, en familia, para que las personas adultas mayores no se sientan tan solitas. Continúen con más de Vivir Mejor. Los esperamos. Gracias por seguir en Sintonía de Vivir Mejor. Hoy estamos conversando acerca de la soledad en las personas adultas mayores y nos acompaña la psicóloga Lidia Certas. Hablemos un poquito, tal vez, bueno, las circunstancias en que estamos grabando ahora, ¿verdad? Las circunstancias del COVID. Pero, a ver, si tomamos en cuenta, bueno, tomando en cuenta que estamos en estas circunstancias y que hay cosas que hay que tomar en cuenta por la salud, pero normalmente, digamos, ¿qué podemos hacer o qué pueden hacer las personas, las familias que tienen un adulto mayor en su casa para ayudarlo a que no se sienta tan solo? Si hay algo que ayuda y que nos ayuda a todos definitivamente es ser espontáneo en las muestras de aprecio. No dejemos las muestras de aprecio ya cuando es tarde. Si hay una satisfacción que el ser humano pueda experimentar es haber demostrado todo su cariño para estas personas. Es decir, somos, cuando estamos esperando un nuevo ser en la familia, generalmente ahí viene el té de canastilla, viene la emoción y definitivamente es que es algo muy lindo, que vaya a haber un integrante más. Pero, es decir, así como esperamos con esa ansiedad del nuevo ser, tengamos en cuenta ya de que todos partimos en algún momento y que si tenemos la bendición de tener a uno de nuestros padres, a nuestros adultos mayores compartiendo, seamos abundantes en el aprecio y en el cariño y en el amor de demostrárselo. Que me digan que no podemos, sí, es cierto, no podemos abrazarlos y besarlos como nos gustaría, pero sí, sí podemos decirle todo lo que los valoramos y los queremos. Que no sean lágrimas para ya cuando no van a caer en cemento, no va a ser tierra fértil, cuando les vayamos a querer decir todo lo que los amamos. Porque los amamos, en realidad los amamos, solo que no nos pasa por la mente que tenemos que demostrarlo. Sí, lo que usted decía antes, por ejemplo, de hacer una llamada, muchas personas manejan su teléfono, mensajitos, entonces de pronto podría ser, mandarle también mensajitos, alguna fotografía, alguna cuestión, verdad, para... Integrarlo, lo mismo que nos mandan a nosotros en esos whatsapps, desde oraciones hasta chistes, a ellos también les gustan, ellos no han perdido la chispa de disfrutar en un buen momento. Estaba pensando que, a ver, por la misma rutina y porque las personas se pensionan, y tal vez hay temas donde no están tan al tanto, pero entonces podríamos involucrarlos y podríamos entonces actualizarlos, por decirlos así, y contarles cosas, tal vez incluso de tecnología, o sea, no pensar que las personas son adultos mayores y ya no saben manejar tal cosa, pero igual puede ser que les interese. Imagínense lo que les puede interesar, las reuniones virtuales, verse partícipes de esas reuniones, sí, 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 son muy lindas, es una de las formas de celebrar los cumpleaños ahora, y estando ellos ahí, pues definitivamente sí se sienten integrados. Usted me decía también, bueno, cuando hablábamos antes de la entrevista, por ejemplo, de la posibilidad, cuando en este momento, verdad, que sea posible también ir a darse una vueltita, sentir el sol, ver, verdad, o sea, cambiar un poquitito las cuatro paredes de la casa. Sí, por eso decía yo lo de la vuelta en el carro, no, por eso decía yo que lo saquen a dar una vuelta en carro, obviamente con las seguridades del caso y los horarios que lo permitan, yo no estoy hablando de horarios en la noche ya, pero sí, sí, de acordarse de que ellos merecen su rato. Sí, bueno, o caminar, verdad, qué sé yo, un poquito también. Caminar alrededor, si se puede, sí, caminar alrededor. Nosotros tenemos, digamos en esto, nosotros en Costa Rica tenemos una floración preciosa de árboles y no tenemos muchas veces que caminar mucho para ver la floración, y si a nosotros nos gusta pasar sobre esa alfombra de flores, de flores que han caído, sí, que se ven tan lindas, a ellos también les gusta, ellos se sienten que esa alfombra es para ellos, como lo siento yo, de que esa alfombra es para mí también, esa es la verdad, sí. Mantener entonces la mente activa, puede ser también, o sea, los mantendría a ellos y bueno, a cualquier persona lejos de pensamientos negativos que los puedan hacer sentirse más solos. Sí, y mantener la mente activa también la podemos ir participando con ellos, son los juegos, juegos de mesa también, o juegos, diferentes juegos donde la destreza mental, que yo les decía a ustedes, nos puede dejar con la boca abierta, porque la destreza mental de ellos es muy grande. Y lo que les voy a comentar es una experiencia que tuve yo con una adulta mayor, que para los juegos mentales de destreza, y tengo que decirlo con una señora que quise mucho, tengo que decirlo con toda sinceridad, no me acuerdo haberle ganado en un solo juego, y no haciendo, no creyéndome yo, haciéndole la jugada, no haciéndole la jugada para que ganara, es que en realidad era un reto y de corazón yo me sentía muy bien, sí, me sentía muy bien que no pudiera con ella, ya ella nos acompaña desde el cielo. Claro, estaba pensando también por ejemplo en la parte física, que hay muchas personas, adultos mayores, que son parte de grupos de baile, de alguna otra cuestión, ¿verdad? Y que tal vez en este momento no pueden compartir con todo su grupo, pero si están en casa, pues de pronto tal vez alguno de los familiares pueda ponerse a bailar con esa persona, que le enseñe, o bailar solita, o solito. También, con escoba también, sí, sí, sí. No, eso es muy lindo, es la forma, es la forma de como yo pueda hacerme el rato lo mejor posible, definitivamente, sí, sí. Y que sí, que en los grupos no se puede, pero hay destrezas que se afinan con los años también, que se van. Hay algunas amigas mías que ahora me están diciendo que están pintando al óleo, y yo, y la verdad, y la verdad es que, qué lindas pinturas, sí. Yo no sé mucho de pintura, pero me gusta lo que hacen, sí. Bueno, genial. Quería, pues tal vez nada más como retomar un poco, ¿verdad?, el llamar un poquito la atención a las personas, bueno, desde jóvenes o a los adultos en una edad media, por ejemplo, que tratar de ser un poquito más conscientes, ¿verdad?, de las personas adultas mayores que tienen en casa, para no relegarlas, porque como hablábamos al principio, tal vez son acciones que hacemos y no nos damos cuenta, son inconscientes, pero, ¿verdad?, recordar e involucrarlos más, participarlos, o sea, siguen siendo, hay muchas familias que lo hacen, ¿verdad?, no es que no, es nada más que, ¿verdad?, estar conscientes un poquito más. De que es parte de la familia y que así como a nosotros cuando nacemos nos tienen que cambiar las mantillas y hacer ese aseo, así como nos lo tienen que hacer a nosotros, a nosotros nos lo vuelven a hacer cuando, es decir, nos lo vuelven a hacer al final y también tenemos que hacerlos al final, es decir, esto que se hace en un principio, se hace en un final también y nos lo hicieron con mucho amor, hagámoselo con amor a ellos, no es nada, para eso hay mucha agüita y mucho jabón y se lo hacemos a los niños, se lo hacemos al adulto mayor también, porque tenemos la bendición de tenerlos cuando los tenemos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros pues este ratito y darnos también esas como ideas, estas estrategias para ayudarles a ellos a que no se sientan tan solos y también las personas adultas mayores que nos están viendo también, ¿verdad?, que recuerden que tienen esas otras opciones. Que tienen que hacer valer sus derechos también, sí, no, las gracias se las doy yo a ustedes, pues muchísimas gracias, me apasiona el tema de los adultos mayores, los quiero mucho. A ustedes en casa también muchísimas gracias por haber estado con nosotros durante este ratito de Vivir Mejor, los invito a que nos vean todos los miércoles a las 7 de la noche, nuestra repetición también los jueves a las 7 de la mañana y los domingos a las 2 de la tarde, nos pueden seguir también en Facebook en Vivir Mejor, canal UCR o hacernos sus comentarios y sugerencias de temas al correo electrónico yoquierovivirmejor.ucr.ac.cr Hasta la próxima. ¡Gracias!